En Alerta Naranja se encuentran varios municipios del departamento de Nariño por los deslizamientos de tierra presentados. En la capital de Nariño, la Dirección Local de Gestión del Riesgo se encuentra muy atenta ante las fuertes lluvias de las últimas horas. Es necesario tomar todas las precauciones del caso, se ha venido informando de manera permanente a la comunidad sobre la necesidad de realizar acciones que de alguna manera permitan mitigar los efectos de las mismas, de las lluvias. En este caso no hemos tenido reporte alguno de viviendas afectadas por esta situación. Sin embargo, nuevamente el llamado para que la gente aproveche el poco buen tiempo que pueda quedar en la ciudad para que haga las reparaciones y tome las precauciones del caso a fin de evitar inconvenientes que se puedan presentar a causa del incremento de estas lluvias en los últimos días en nuestra ciudad. Hasta el momento nos han presentado emergencias de consideración debido al plan de contingencia implementado por las autoridades competentes. Recordemos que el tema de la gestión del riesgo no es únicamente responsabilidad de los entes gubernamentales. La gestión del riesgo tiene una responsabilidad compartida. Nosotros como ciudadanos tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes y prácticamente que debemos velar por nuestra seguridad. La autoprotección, el autocuidado es fundamental para que evitemos inconvenientes o situaciones que lamentar.